Lo siguiente que hay que hacer es importar y agregar la referencia del servicio WCF a nuestra web, que actualmente no tiene nada. La web solamente es una web vacía, donde le vamos a agregar ahora un nuevo elemento que sería un web form. Para poder hacer un test y ver que los servicios estén realmente funcionando, hay una forma sencilla de hacerlo. Una forma es configurando una grilla para que pueda modificar, agregar o eliminar elementos. Y los pueda alistar además. Entonces, dentro de dividir la parte del diseño, vamos a hacer una prueba de que si efectivamente estos servicios realmente funcionan. Pero para poder uno ocupar estos servicios, tiene que también tener la referencia, tiene que importarlo. Entonces, vamos entonces a agregar una referencia. Y si se fijan la referencia, sale solamente DLC y negocio. Entonces, ¿cómo se debe agregar la referencia de un WCF? Tenemos que apretar clic, agregar referencia web. Y al agregar referencia web, hay que tener en claro dónde está ubicado nuestro servicio. Actualmente, era localhost, 1596. Y luego era service.sbc. No lo encontró. Bueno, si no sabemos exactamente dónde está, podemos correr el servicio Ramos. Y lo vemos nuevamente activo. Y copiamos directamente esa URL. Se queda en... Ah, faltó una carpeta. Service Ramos WCF. Copiamos esto. Y detenemos un poco el proyecto. Nos vamos a la página web, Web Ramos. Y agregamos una referencia web. Colocamos esa exactamente. Y al navegarla, entonces queda el servicio. Y lo podemos referenciar. Localhost, agregar referencia. Y ahí nos queda un servicio web. En donde nosotros podemos utilizar ciertos elementos que tiene el servicio web. Luego, desde el cuadro de herramientas, voy a agregar un GridView. En donde el GridView sirve para mostrar una lista de elementos. Ahora, este GridView, apenas uno coloca un GridView, uno puede decir y elegir el origen de los datos. Entonces, el origen de datos queda definido por... Al elegirlo acá, como un nuevo origen de datos. Le damos clic. Y este origen de datos no va a ser... En este caso... No va a ser... Una base de datos directamente. Sino que más bien, vamos a elegir métodos en particular, en donde vamos a poder utilizar esto. Entonces, uno de esos es Objeto. Object Data Source. Entonces, vamos a poner el Object Data Source. Alumn. Aceptar. Elegir el objeto comercial. Y aquí... Nos dan bastantes opciones desde Localhost. Entonces, Localhost Service. Le damos Siguiente. Y decimos, ¿Qué queremos para el Select? ¿Cómo vamos a basar todos los datos? Entonces, ahí nos dan bastantes opciones. Dentro de esas opciones está el Get All Alumnos. Que devuelve un... Next Alumnos. ¿Cómo se actualiza? Tenemos bastantes opciones. Y para actualizar, podemos ocupar UPD... UPD Alumnos. Y aquí tenemos InRoot... Y Nombre. Entonces aquí... Lo utilizamos. Dentro del Insert, ¿Qué podemos ocupar? ADD Alumnos. Y dentro del Delete, ¿Qué podemos ocupar? Del Delete, ¿Qué podemos ocupar? Del Alumnos. Y le damos Finalizar. Y al darnos cuenta de eso... Nos va a dejar una opción. De Root que ya esté. Incluso se puede agregar. Entonces, para probar esto... Voy a agregar solamente un Root. Dentro de la base de datos. Un alumno. En particular. Entonces voy a hacer un Insert directamente. Sobre esta base de datos. Sería... Insert... Into... Alumnos... Values... 1, Alfredo. Alfredo. Ejecutar esto. Y con eso tiene un... Un solo dato. Y volviendo a la aplicación. Entonces... Tenemos una grilla donde vamos a poder ver... Si es que efectivamente está funcionando. Entonces... Repito Play. Y veamos entonces esa grilla... Si es que funciona... En nuestra página web. Como es la primera vez que se ejecuta... Entonces... Vamos a salir... Modificar... Ese archivo. Notar que nosotros... En este... En esta parte web... No hemos colocado... El Connection String. Que comúnmente tenía el... SBC. Vamos a ver si funciona esto. Efectivamente. Esperando la carga. Ahí está cargando. De la base de datos. Entonces los alumnos. Y nótese. Actualmente... Nos sale... Alfredo. 1. Routy Specified. Y nos sale... Que efectivamente tenemos... A nuestra tabla. Y desde aquí podemos también... Agregar otros elementos. Las páginas web... Por lo menos el... El GridView... Tienen una cualidad dentro de sus propiedades. Dentro del GridView... Que uno puede colocar... En la parte de propiedades. Dice... Allow Sorting. Que se puedan... Se puedan... Ordenar. Allow Delete Button. Que se pueda borrar. Allow Edit Button. Que se pueda editar. Y... Hasta ahí lo vamos a dejar. Para poder modificar algunas cosas. Y ver el funcionamiento. Entonces... Lo voy a apretar Play a la aplicación. Y dentro de aquí... De la página web. Entonces debería salir la grilla del dato que ya está. Alfredo. Pero le puedo decir... Es perfectamente... Editar o eliminar. Si le apretamos Editar... Entonces... Nos va a salir... La modificación. Alfredo. Le puedo decir... No, no era Alfredo. Era Antonio. Y dice... Actualizar y Cancelar. Le apretamos clic en Actualizar. Y nos queda ahí... Antonio 1. Pero esto que está acá... Lo podemos comprobar en la base de datos. Desde aquí... Entonces podemos hacer un... Un Select... Asterisco from alumno. Y comprobar si efectivamente... Se modificó. Entonces... Eso lo vemos acá en la barra inferior. Ejecución. Y... Hay que agrandar un poquito esta parte. Ahí. Y vemos que efectivamente... Tiene 1 Antonio. Está funcionando de acuerdo a... A la grilla. Entonces... Está funcionando... Nuestro servicio web... WSF.